10 de noviembre 2017 Primera lectura Romanos 15 Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por mi medio para la conversión de los paganos, Dios, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobrecimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 97 Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Evangelio, Lucas 16 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar, la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, Cien barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú, ¿Cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Evangelio de Jesucristo nos está hablando sobre la honestidad. Nos está hablando y nos pone este ejemplo de este mal administrador que estaba a cargo de administrar los bienes de este rey. Pero como este administrador sabía que iba a ser despedido de su trabajo, él se puso a hacerle fraude aún todavía a su rey. Porque esto que él hizo fue aún más fraude todavía del que ya había hecho a su amo. Entonces dice que empezó a llamar a los deudores de su amo y a uno que le debía cien barriles de aceite, le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. O sea, en pocas palabras le estaba robando cincuenta barriles de aceite. Y esto lo estaba haciendo para él ver por su porvenir, para que alguien lo tratara bien, para que alguien le diera trabajo. Y después llama a otro que le debía cien sacos de trigo. Entonces le dice, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. Le perdonó veinte, le borró de su deuda veinte sacos de trigo. Pero él no podía hacer esto, hermanos, porque porque eso, esa deuda que se debía era de su amo y no era de él. Si hubiera sido de él, hubiera estado bien, pero no era de él. Entonces él estaba cometiendo fraude aún antes de ser despedido de su trabajo. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí hoy es la deshonestidad, la mentira, el fraude, la estafa. Y esto nosotros lo vemos mucho, hermanos. Lo vemos, lo escuchamos en las noticias. Algunos de nosotros nos ha pasado. Lo vivimos casi casi al día. Cómo la gente roba, cómo la gente hace fraude, cómo la gente estafa, cómo la gente roba al prójimo, ya sea a través de mentiras, a través de negocios, a través de tantas cosas, hermanos. Entonces, Jesús nos pone este ejemplo hoy de este mal administrador, hermanos, para que nosotros no seamos como él y seamos lo contrario. Seamos buenos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. En lugar de ser deshonestos, seamos honestos. En lugar de mentir, digamos la verdad. Nunca estafemos a nadie y nunca mintamos a nadie. Por ejemplo, si vamos a vender algo, por ejemplo, un carro, y la persona que te va a comprar ese carro, te pregunta, ¿tiene algo mal este carro? Y tú le dices, no, no, todo trabaja bien, todo funciona bien, está excelente. Pero tú en realidad sabes que hay algunas cosas que no sirven. Hay algunas cosas que están a punto de quebrarse, o hay algunas partes de ese carro que no le trabajan al 100%, pero tú al quedarte callado, tú estás mintiendo, estamos mintiendo si hacemos ese tipo de fraudes, hermanos. Entonces, este es solamente un ejemplo de cómo algunos de nosotros podemos caer en este pecado de fraude, de estafar, de mentir, de robar. Entonces Dios nos llama a ser siempre honestos, hermanos. Algunos de ustedes que escuchan el Evangelio, algunos de ustedes son dueños de negocios, tienen tal vez una tienda, tal vez venden algo, un producto, comida, tienen un negocio, tienen, yo no sé. Entonces Dios te llama a ti, que eres comerciante o dueño de negocio, a que siempre seas honesto en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú haces, en todas tus ventas, cuando le pagas a tus empleados. Siempre ser honestos, siempre ser justos y misericordiosos. Porque créeme, hermano, que cuando nosotros somos injustos, o mentimos, o somos deshonestos, o cometemos fraude, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. Y ese es un pecado, son pecados, que un día nos pueden condenar. Y los que somos trabajadores, los que no somos dueños de negocios, siempre debemos hacer un trabajo honesto, hacer lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nosotros, para que no hablen mal de nosotros, para que no digan este flojo, esta floja, para hacer un buen servicio, a aquellos que nos proporcionan el trabajo, siempre, hermanos, demos lo mejor de nosotros, llevemos una vida de honestidad, una vida de integridad, una vida justa, honesta ante Dios, y ante los hombres. Que Dios los bendiga, hermanos. Pues, hermanos, quiero, por última vez, aclarar este tema, cambiando de tema, este tema del matrimonio, que hablé ayer, también, en el video anterior, ha habido mucha confusión, ha habido muchas personas, que han estado comentando, y he visto muchos de los comentarios, solamente que a veces no respondo, porque me pasaría horas, y horas, y horas, todo el día, contestando comentarios, porque son, son demasiados, entonces, hermanos, quiero darles una pequeña información, de, de por qué, por qué dije lo que dije ayer, la iglesia católica, permite, la anulación de, de un matrimonio, que no se llevó a cabo, si las personas, no estaban conscientes, si las personas, eran menores de edad, si las personas, tenían problemas psicológicos, psíquicos, o si las personas, no estaban conscientes, de las responsabilidades, que requería un matrimonio, hay muchas, causas, por el cual, un matrimonio, puede ser, anulado, que viene siendo, no es divorcio, sino es, es que se comprueba, que ese matrimonio, nunca existió, nunca fue, válido, es lo que quiere decir, anular un matrimonio, comprobar, que no fue válido, y esto no quiere decir, porque hay algunos, que dicen, bueno, si mi pareja, me fue infiel, eso quiere decir, que ya puedo anular, mi matrimonio, pues la respuesta, es no, a menos, que, que, que haya habido, una serie de, de, de infidelidad, desde el noviazgo, que, que esa persona, hubiera sido infiel, y siempre ha sido infiel, desde el noviazgo, y, y tú te casaste, con esa persona, pensando, que aquella persona, era una persona, y en realidad, ahora te das cuenta, que es otra persona, persona, entonces son, son patrones, que se vienen viviendo, desde antes del matrimonio, entonces son muchas cosas, hermanos, por ejemplo, alguien que, que es, mujeres, o hombres, que son maltratados, por violencia doméstica, a los hijos, donde está, se está, hasta el punto, de perder la vida, esto también, hermanos, son cosas, que, que ningún sacerdote, ni siquiera el papa, yo te aseguro, que ni siquiera el papa, te diría, quédate con ese hombre, que está a punto, de matarte, a ti, y a tus hijos, porque, porque el papa, no haría eso, ni nadie, ningún sacerdote, ni nadie, te diría eso, quédate con esa mujer, que está a punto, de matarte, y a ti, y a tus hijos, porque eso lo vemos, todos los días, en las noticias, hermanos, yo no sé, en otros países, pero yo, en las noticias, de aquí, de Estados Unidos, yo veo las noticias, y veo muy seguido, que una madre, se mató a ella, y a sus hijos, que un padre, se mató a él, y a sus hijos, y a su esposa, etcétera, 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 hermanos, eso lo estamos viendo, todos los días, entonces, hermanos, yo me referí, a esta respuesta, cuando, cuando alguien, me pregunta, me hacen comentarios, me preguntan, hermano, yo ya tengo, 15, 20 años, con mi pareja, tenemos hijos ya, pero mi pareja, fue casado, hace 20 años, hace 10 años, 15 años, 30 años, con otra persona, que puedo hacer, entonces, esa, a eso es, a lo que yo me refería, de que esas parejas, que viven en esa situación, donde ya tienen, una familia formada, tienen hijos ya, de esa nueva relación, y esa, y la pareja, la pareja fue casada, por la iglesia, hace 10, 15, 20, o 30, 40 años, entonces, que se puede hacer, en esa situación, buscar a un sacerdote, y ver si se puede, anular el matrimonio, si cumple, con los requisitos, que la iglesia pide, yo no estoy invitando, ni estoy animando, a que nadie, vaya, y se divorcie, a que nadie vaya, y, 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 y destruyan su matrimonio, su vida, su familia, etc, no hermanos, yo solamente doy, la información, que existe, y, y si muchos de ustedes, no conocían, esta información, que un, un, un matrimonio, de la iglesia católica, se, se puede anular, pues ahora, estamos aprendiendo hermanos, entonces, les voy a dar, unas razones, por las cuales, a, un matrimonio, puede ser nulo, dice, nulidades derivadas, de impedimentos, impedimentos, que nacen, de circunstancias personales, impedimento, de edad, 16, 16 años, para el varón, y 14, para la mujer, y, todo esto, está tomado, del canon, católico hermanos, el canon católico, es, de la ley, el canon de la ley católica, es como la constitución, de un país, es algo, que está, escrito, en la ley, de la iglesia católica, y que está, respetado, por la iglesia católica, y por, por el mismo Dios, entonces, son, son, cosas, que son, difíciles de cambiar, pero, y están respaldadas, por el Papa, y por la iglesia, entonces, el canon católico, dice, en el número, 1083, lo que les acabo de leer, de la edad, dice, impedimento de impotencia, antecedente, y perpetua, canon, 1084, impedimentos, que nacen, de causas jurídicas, impedimento, de vínculo, o, lígame, impedimento, de disparidad, de cultos, impedimento, de orden sagrado, cuando alguien, de una orden sagrada, quiere casarse, por ejemplo, un franciscano, un sacerdote, quiere casarse con otra, con alguien, sin poder hacerlo, impedimentos, que nacen de delitos, impedimento, de rapto, fue raptada, la persona, canon, 1089, impedimento, de crimen, 1090, impedimentos, de parentesco, impedimento, de consanguinidad, consanguinidad, que quiere decir, que son de la misma familia, un hermano, con una hermana, un padre, con una hija, etcétera, impedimento, de afinidad, impedimento, de pública honestidad, impedimento, de parentesco legal, nulidades, por vicio, de consentimiento, nulidad, por carecer, de uso, de razón, canon, 1095, nulidad, por grave defecto, de discreción, de juicio, canon, 1095, parte 2, nulidad, por incapacidad, de asumir, las obligaciones, esenciales, del matrimonio, por causas, de naturaleza, psíquica, canon, 1095, parte 3, ignorancia, de las propiedades, esenciales, del matrimonio, canon, 1096, error, acerca, de la persona, error, acerca, de la cual, de una cualidad, de la persona, directa, y principalmente, pretendida, por ejemplo, esto pasa, cuando, cuando, una pareja, se casa, y uno de ellos, lleva una doble vida, tal vez ya era casado, o tiene hijos, o tiene otra familia, o una, o la persona, aparenta ser una persona, y en cuanto se casan, esa persona, es otra persona, completamente diferente, y empieza a maltratar, a golpear, y empieza, a ofender, empieza, a hacer, muchas cosas malas, cuando, en el noviazgo, esa persona, parecía un ángel, y en cuanto se casan, se convierte, en un diablo, solamente, para casarse, con esa persona, dolo, provocado, para obtener, el consentimiento, error, determinante, acerca, de la unidad, de la indisolubilidad, o de la dignidad, sacramental, del matrimonio, simulación total, del matrimonio, o exclusión, nulidad, por atentar, matrimonio, bajo condición, de futuro, o bajo condición, de pasado, o de presente, que no se verifica, matrimonio, contraído, por violencia, o por miedo, grave, nulidades, por defecto, de forma, matrimonio, nulo, por celebrarse, sin la asistencia, del ordinario, del lugar, o párroco, o sin, su delegación, canon, 1108, matrimonio, por procurar, nulo, por vicio, del mandato, canon, 1105, etcétera, hermanos, entonces, si alguien tiene, preguntas, sobre tu situación, es mejor hablar, con un sacerdote, tu sacerdote, de tu parroquia, tu sacerdote local, y esta, esta persona, este sacerdote, te guiará, en los pasos, si tú, tienes, esa posibilidad, de anular, tu matrimonio, o no, pero, les recuerdo, hermanos, este mensaje, es más, para aquellas personas, que ya tienen, una familia formada, una familia, con otra persona, por muchos años, y hay hijos, de por medio, es donde existe, la posibilidad, de, de si se puede, o no, anular, ese matrimonio, y repito, yo no estoy invitando, a nadie, al divorcio, ni a la separación, esto, solamente, información, información, hermanos, que Dios los bendiga, y espero no haber confundido a nadie, espero no haber ofendido a nadie, y espero que, que todo se aclare, cualquier cosa, pues, ahí, ahí, pueden, comentarlo, en los comentarios, y, y trataré de, de tomarlo, en cuenta, o, o, de contestar, muchas gracias, y que Dios, los bendiga, si alguien quiere escribirme, directamente, sobre este asunto, pueden escribirme, a mi correo electrónico, jorgereyes77, arroba, yahoo.com, bendiciones, a mi correo electrónico, 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 Gracias.